No, bueno, no, 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 no me digas. Sí, es grave. ¿Es grave? Y por eso es que tiene mucho más que ver la maña con la maña. Pero mirá que hacen unas operaciones impresionantes. Hay unas trompitas de elefante que se llegan. Parece que ponen un conducto que tiene, como viste, los perfumeros, que son una bolita. Que le das a la... Y lo tienes adentro también. Adentro del bolsillo. La mano del bolsillo, y ton, 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 ton. Así, chiquito. Y ya sabe, ya sabe. Montaner, ¿cuánto hace que no venía a sacar a Argentina? Un año. Un año. ¿Estás en gira ahora por todo el mundo? Sí, arrancamos desde Argentina. ¿Por qué los afiches que hay por toda la calle dicen, el más romántico? ¿Hay como una medida, un termómetro para medir el romanticismo? Entiendo que debe ser por los costos del show. Como es un poco más caro, entonces... Es el más romántico. Román. Muy bien. Te entiendo. Sí. Te entiendo. ¿Estás estrenando un trabajo nuevo, un CD nuevo? ¿Son tuyas? No, me las pagaron, me las compré. Estas me las regaló mi marido con la primer vaca que vendió. Pero la gente está llamando y preguntando cosas. Gracias, Vladimir. Lo dijo Susana. Duró poco, porque ahí hay una cosa turbia que nunca se terminó de aclarar. ¿De qué nacionalidad eres tú? Es ruso. De Siberia. ¿De Siberia? De Siberia. ¿Ves? Es un Siberian Husky. Muy bien. Y a ver... Mirá, esto lo mandaron las admiradoras que fueron viniendo desde la mañana temprano, dejaron un montón de preguntas acá. Dame una agüita, por favor. Una agüita. ¿Cómo es un día normal en la vida de Ricardo Montaner? ¿Qué queremos de calle, por ejemplo? ¿Te levantás temprano a la mañana? A las seis y media más. ¿Seis y media? Más o menos. Con un café con leche me voy al jardín. Ajá. Y ahí despido a mis niños cuando van para el cole. Ajá. Y empiezan a venir los cobradores. Entonces como a las ocho de la mañana retiro mi presencia de mi casa. ¿Y haces correr, haces gimnasia, toda esta cosa del cuerpo? Hago gimnasia, sí. Ajá. Eso también a la mañana. Pasiva. ¿Gimnasia pasiva? Sí, que uno no tiene que hacer nada. Ahora te ponen todas las ventositas en todos lados. Ah, unas máquinas, claro. Y no haces un... Perdón, no haces eso. Ambaro, Ambaro, te traigo un poco de agua. Ambaro, vaya nomás. A ver. Las fanáticas. No te digo esta, pero las fanáticas en general. Esta no, porque las trajiste tú. ¿Alguna vez se propasaron? Las trajiste tú, ¿no? No, vinieron. Sí, vinieron ellas. No, vinieron solas. ¿Alguna vez cuando un cantante sale del hotel o entra al recital y ellas se tiran encima? ¿Tocan, agarran, hacen algo y ellas? Ellas viven gritándome maravillas, como te amo, por ejemplo. Pero ellas no tienen idea de cuánto yo las amo. Aunque no me sepa el nombre de ninguna. Yo las adoro por el solo hecho de que no es posible la Argentina si no están. O sea, no... La palabra para mí, la palabra argentina, significa acordarme de la cara de cada una de ellas. Ella también. Ella es la que levanta el grito. Ok. ¿Tú no estuviste con Mirta? No, no estuve con Mirta. No, no te fue la... Ricardo, Ricardo, escúchame. No tiene edad. Te pregunto. Hace poquito... No sé si todavía anda Luis Miguel por la Argentina. ¿Está todavía? No, se fue porque venía yo. Se fue porque venías tú. Hace poquito salió una fotito chiquitita así que le subieron un montón de chicas por el ascensor porque él daba una fiesta. Sí. Es verdad que los cantantes cuando llegan a un país... Vos sos casado, tenés familia. Él es soltero por ahora. Pero es verdad que los cantantes dicen quiero tantas señoritas, dos rubias, una mastrigueña, una no sé qué. Sí, sí. Pero en mi caso lo dice mi manager. Y como es mi manager, pues el empresario pues... No, pero es mentira. ¿Tenés todas canciones nuevas? ¿Algunas nuevas? Algunas nuevas. Hay una que se llama El Poder de Tu Amor que está muy fuerte y hay una que se llama La Múcura que acabamos de estrellar. La Múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Exacto. ¿Me la llevo a la cabeza? Amelita Vargas cantaba eso. Cantame un pedacito para que ella grite. La Múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella. Muy bien. Muy bien. Perdona que puse los pies aquí, pero estoy estrenando zapatos. Está bien. Vamos a brindar. Este es un cliente que tengo en el programa que se llama Blush. Y este es Blush. ¿Y es el único cliente que tú tienes? Blush de fresa, sí. ¿O tiene? No. A veces tenemos un jugo, pero hoy tenemos Blush. Gracias, cliente, por estar con nosotros. Vení. Admiradora, vení. Tenemos una admiradora. Le das un besito nada más ahí. ¿Cómo te da? Ahí, ahí, ahí. Está bien. Séntate acá. No, ahí, ahí está bien. ¿Cómo te llamás? María Eugenia. María Eugenia. Está fuerte María Eugenia, tiene lo suyo, ¿no? Tiene su historia. ¿Qué edad tienes tú? Dieciséis. Dieciséis. Qué lindo. Pecosita, mira. ¿Lo adorás? ¿Lo adorás a Ricardo? Sí, sí. Es lo mejor de la vida. Me encanta. Mira las pecas que tienes. ¿Tú pecas? No. Estoy mintiendo. Es por el chiste del cura, viste, que le dijo, pecas. A la muchacha con la gata. Sí, ya sé. No, pero le digo. Uy, sí. Qué bueno. Qué bueno. Ricardo, no te tomen. No te quito más tiempo, porque yo no tengo más tiempo en el programa. Te quiero agradecer que hayas venido. La gente va a llenar. Tú sabes que estoy muy agradecido por esta invitación. Me he agradecido con la Argentina. Y sobre todas las cosas me he agradecido con tu canal, que me he invitado de nuevo. Con tu marido, que te paga el programa. Claro. Y que sin lugar a dudas, si no hubiera sido por él. ¿Cómo se llama? Ah, no, no. Es demasiado intimidad. Demasiada intimidad. ¿Cómo? No, no lo quiero hacer popular tampoco. No saben, ¿no? No quieren decirlo. Ella lo oculta. Bueno, Blavir, venga, cuídemelo, porque este hombre no se va a ir más. Blavir, si está con tu santo. Ven, y sentate acá al lado de él. Sí, Blavir. Sentate al lado de él. Se quedan charlando con tu admiradora. Yo tengo que seguir con el programa. Generalmente no se va el artista. No, se queda acá. Ah, ok. Es un programa especial. Porque yo tengo que seguir con el programa. No, tú te tienes que quedar todo el día acá. Oh, ok. Ok. Dame un beso porque sigo con el programa. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ay, que programa. Me puso muy nerviosa, la verdad. Que no se puede dar donde agarrar. No sé si me tengo que quedar con él. ¿Me quiere llevar a la casa? No sé. Admiradoras, entren todas despacito y vayan atrás del asiento. Despacito. No lo maten, ¿eh? Señora. ¿Ya grabé? Ya grabé. Ya grabé. Hasta la semana que viene. Hasta... Chau. ¿Usted vas? Yo me voy. Hasta la semana que viene. Soy bárbaro. Le estamos entrando todas las admiradoras para que lo acosen y lo agarren. ¿Eh? Están llorando todas. Esta si lo agarra, lo mata. Hasta la semana que viene. Chau, Ricardo. Muchas gracias. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!